Y es momento de tomar contacto con Cabo Blanco, el balneario del norte del país donde se viene desarrollando el Cabo Blanco Bilabón Invitational y Luca Messina, el joven tablista peorano, venía obteniendo muy buenos resultados hasta el día de ayer. Hoy por la mañana se reanudaron las competencias y desde ahí a Chalo Espejo nos trae novedades acerca de este joven tablista que venía haciendo muy bien las cosas el día de ayer. Chalo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué dicen los tubos en Cabo Blanco? Acá estamos en un show de tubos, Martín. Luca Messina va a correr en estos momentos la tercera ronda, que son octavos de final. Los que están pasando esta mañana para los cuartos de finales, Magú de la Rosa, Ivo Berenguel, Germán Aguirre, José Berandarán, Gerber Mulanovic y bueno, y ante otros, ¿no? Tenemos acá la onceada edición del Bilabón Cabo Blanco Pro Classic, en realidad un festival de tubos, las olas el día de hoy están de un metro y medio, dos metros y medio, las series grandes. Entonces, ayer tuvimos un día de olas de tres metros, un poco peligroso en la zona del muelle, gracias a Dios ningún accidentado. Bueno, es un evento de tablistas profesionales, tablistas especialistas, ¿no? Saben cómo correr la ola y saben cómo salir en los momentos de mayor peligro, que es cuando la corriente te lleva hacia el muelle. Claro que sí, Charlo, sin duda vemos algunas imágenes impactantes. Realmente ha acompañado entonces el clima, pero este Lucas Messina, que es un joven tablista además, compitiendo con, ya pues, consagrados tablistas nacionales, ¿no? Con Magú del Arroz, inclusive a mí lo hemos leído en la nota, y un montón de tablistas que vienen convirtiendo en este importante evento. Correcto, Lucas Messina ha sido finalista el año pasado, casi gana, ¿no? El año pasado el ganador fue Cristóbal de Col, Lucas quedó en tercer lugar, y yo creo que es uno de los favoritos a ganar esta edición del Cabo Blanco Classic 2014. Listo, Charlo, muchísimas gracias por la información, seguramente nos vamos a contactar más adelante para que nos den más detalles de este festival que vienen viviendo ahí en Cabo Blanco. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti, Martín, saludos a todos. Listo, entonces Charlo Espejo nos cuenta, pues, a muy pesar nuestro, ¿no? Con la envidia que nosotros tenemos de cómo están las cosas por allá, por Cabo Blanco, en este espectacular torneo.